de los trabajadores. Como un linchamiento político calificada la derrota de Manuel Valdizón en las elecciones presidenciales tras petición de que solo los ganadores le llamarían Valdizón, aún no aparecerá ante los medios y lo hará hasta que se oficialicen los datos del Tribunal Supremo Electoral. Y a petición del actual presidente de la República, Alejandro Maldonado, Contraloría General de Cuentas ha iniciado el proceso de auditoría en el despacho presidencial. Contralor Carlos Mencos afirma que en dos semanas se presentarán los resultados y las denuncias si existen anomalías bajo la administración del expresidente Otto Pérez Molina, ahora en prisión. En el mundo, crisis en Europa continúa en aumento incontrolable, por ello Alemania y Australia deciden abrir sus puertas para aceptar a centenares de refugiados. Pero mientras unos se solidarizan con los miles de migrantes que buscan Europa tratando de salvar sus vidas, otros rechazan su presencia. Tal es el caso de una periodista gráfica que aprovecha su equipo para escudarse y golpear a los necesitados. Son los títulos más importantes que repasamos a esta hora de la mañana, por supuesto que estamos compartiendo con ustedes cuando ya han pasado exactamente 32 minutos de las 6. Hacemos rápidamente un repaso por la historia. Exactamente, esa clase que nos falta, Lorraine. Como todos los días, compañeros, tenemos esta clase de historia precisamente, hechos importantes que sucedieron en un día como hoy, 9 de septiembre, los ponemos en pantalla, en el año de 1541, en la localidad de Santiago de los Caballeros, de las laderas del volcán de agua en Guatemala, la viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala, que comprendía Guatemala, Belice, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Morirá al día siguiente cuando un terremoto derrumba la capilla donde ella rezaba. Nos trasladamos rápidamente hasta 1850. En California, Estados Unidos deja de ser mexicana y pasa a formar parte del territorio precisamente de este país, de los Estados Unidos. Nos trasladamos hacia 1947. En Argentina, la ley 13010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. Nos trasladamos hacia 1966, cuando nace el actor y comediante estadounidense Adam Sandler. Lo ponemos ahí en pantalla también para que usted lo reconozca por medio de esta fotografía. 1990, en Perú sale al aire la primera emisión del programa Nube Luz, también muy famoso para los pequeños de la casa y que muchas personas también lo recuerdan. Hechos importantes que sucedieron un 9 de septiembre los tenemos aquí en BLM Noticias. Continuamos con más. El tránsito también es importante. Alejandro rápidamente nos cuenta y nos lleva a las calles. Exactamente. Aquí tenemos la información si va saliendo de casa. Adelante. Gracias, compañero. Gracias a la comunidad Waze Guatemala. Estamos actualizando en tiempo real lo que sucede con nuestras calles y bulevares. Ya tenemos en pantalla lo que usted tiene que conocer. Si está circulando o va a circular en este momento. Recuerde que usted es un Wazer. Es también un usuario activo de lo que nos va contando lo que pasa en Guatemala y su circulación. Vamos a verlo en este momento. Y tenemos en pantalla precisamente lo que pasa con la calzada Roosevelt, calzada San Juan y bulevar El Naranjo. Vamos a verlo, si me permiten. Ahí está. Vea usted cómo la velocidad sobre la calzada Roosevelt es bastante lenta y ahí empieza a haber congestionamiento. Se actualiza a cada instante y va cambiando con datos interesantes que tenemos que conocer. Vamos a avanzar sobre la calzada Roosevelt con sentido occidente para conocer la velocidad máxima que se alcanza en este punto, en este sentido. Vamos a acercarnos un poco más para ver cuál de los sentidos está más congestionado. Y es irónicamente el sentido occidente. Vemos lo que pasa con nueve kilómetros por hora para la gente que se dirige, digamos, hacia Misco. Ahí mismo vamos a seguir avanzando para que sobre la ruta interamericana veamos lo que está pasando. Ahí tenemos el centro español como punto de referencia con 24 kilómetros por hora como velocidad máxima en ambos sentidos. Más saturado en sentido occidente. Aquí mismo tenemos la calzada Mateo Flores para conocer un poco de la velocidad máxima que también se percibe en este punto. Y como podemos ver a la altura de la quinta avenida B, la máxima que se percibe es 14 kilómetros por hora. Pero voy a ir ahora a la San Juan y como este camino hacia San Juan, Zacatepec y otros puntos como la Florida y conexión con Misco está congestionado en este momento en sentido occidente. Es decir, como quien va para el Trébol o el Obelisco. Cuatro kilómetros por hora en algunos puntos, nueve en otros. Vean esta intersección entre la calzada San Juan y la 40 avenida. Bastante complicada en este momento. Seguimos avanzándolo para que usted conozca lo que sucede con el movimiento vehicular a esta hora sobre la calzada San Juan. Una importante arteria que no siempre se congestiona, pero que hoy, 9 de septiembre, está mostrando complicaciones importantes. A la altura de Bodega Santander, 14 kilómetros por hora es la máxima que se percibe. Seguimos avanzando sobre la San Juan para conocer a la altura del Instituto Carlos Federico Mora. La máxima es de 14 kilómetros por hora. Vamos a ver otros puntos importantes de nuestra ciudad y la colindancia con Misco. Vemos el Boulevard El Naranjo en este momento y Villa Linda, congestionado también con 7 kilómetros por hora en este momento. Para hoy se habían anunciado bloqueos en Boca del Monte, moviéndonos hacia otro lugar, hacia La Incapié. Por parte de vecinos descontentos, los mismos se esperaban para las 5 de la mañana, pero a esta hora, cuando son las 6.37, todavía no hay presencia de los mismos en este lugar. Por parte, los ingresos sobre la calzada Aguilar Batres con fuerte carga vehicular. Vamos a dirigirnos hacia ese punto para constatar lo que nos están reportando las autoridades correspondientes sobre lo que sucede con los ingresos a Ciudad de Guatemala en otros puntos de nuestra ciudad. Ahí está la zona 8 de Misco, muy congestionada también. Vamos a ver cámaras de METRA en este momento para conocer otras formas para ver el tránsito vehicular. Roosevelt y 26 calles Zona 7 y también la 15 avenida y 6ta calle de la Zona 6. Precaución en Puente El Naranjo continúan trabajos de construcción y cambios de vías para que lo considere. Otros puntos que revisamos a continuación aparecen en su pantalla en este momento y gracias a la comunidad Waze Guatemala también sabemos lo que está pasando con el movimiento vehicular en la ciudad. Nos seguimos enlazando más adelante. Son las 6.38 ahora, Vista Hermosa Zona 15 y también la 23 avenida y Calzada San Juan de la Zona 7. Tráiler con problemas mecánicos en el kilómetro 12 de la CA9 es retirado, afectaba el avance hacia el norte. Y tenemos imagen en vivo también sobre la calzada Roosevelt para que veamos cómo se comporta el movimiento vehicular a las 6.38. Vean ustedes la fuerte carga vehicular en sentido occidente, oriente, perdón, corrijo sobre la calzada Roosevelt. Imagen en vivo desde Tical Futura. Mucha precaución. Vea cómo circula más libremente en sentido occidente la misma calzada, pero se complica más adelante a la altura del centro español aproximadamente. Complicaciones que veremos más adelante también en nuestro programa. Es un panorama rápido de lo que pasa con el tránsito en la ciudad hoy miércoles 9 de septiembre. Continuamos con mucho más. Gracias Alejandro. A las calles con Alberto Cardona tiene más información para nosotros. Salimos inmediatamente con él. Tiene actualización de lo que está sucediendo en Guatemala a esta hora. Adelante. Alberto, nos escuchamos del Congreso de la República. Un encuentro ubicado frente a las instalaciones del Congreso de la República, donde se tiene previsto, según se nos ha comentado por algunas organizaciones sociales, se estará realizando un plantón frente a la puerta de ingreso en la novena avenida, acá en la zona 1, donde se estará solicitando a los diputados que cumplan con lo prometido, principalmente a los diputados que fueron reelectos. También se estará solicitando en este plantón a varios diputados que tienen algunas órdenes de investigación en temas de corrupción que se entreguen a la justicia guatemalteca. Esto ha generado mucho la atención de varios sectores, quienes han afirmado que ellos continuarán con la serie de protestas, no importando día y hora. Para este sábado también se ha convocado a una manifestación pacífica en los alrededores del centro histórico, donde se estará solicitando a las autoridades del Ministerio Público y de la CICIG que se continúe con las investigaciones en temas de corrupción de varios diputados del Congreso de la República, entre ellos diputados del Partido Patriota y diputados del Partido Líder, que están investigados y que están siendo investigados también por las organizaciones sociales. Es importante explicarles y comentarles que se ha solicitado también a las fuerzas de seguridad que se hagan presentes este día y también el próximo sábado, donde se ha convocado nuevamente a una serie de manifestaciones. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información, Alberto Cardona. Y ahora sí hay otros temas que vamos a repasar con Cristá. Las curiosidades del mundo. Vamos con ella. Adelante. Bien, Betis, nosotros siempre estamos en búsqueda de esos hechos y eventos interesantes y curiosos y que vamos a repasar alrededor del mundo. Esta mañana tiene que ver con Colombia y, bueno, un evento importante que se dio cita al fin de semana. Vamos a dar las imágenes a continuación para que usted sepa de qué se trata, de este tradicional y curioso festival de autos artesanales sobre rodillos. Estos fueron construidos en madera y con diseños tan curiosos como, por ejemplo, la nave de Star Wars o incluso un vehículo en forma de plátano. Hasta una patrulla de bomberos lograron construir. Todo esto fue emotivo y fue motivo de fiesta el domingo pasado en las calles de esta ciudad colombiana. También damos a conocer que este XXVI Festival de Carros de Rodillos pues reunió a más de 3.000 participantes, además de centenares de espectadores que disfrutaban de este recorrido que formaba parte de 14 kilómetros por los que desfilaban y competían estos autos artesanales. Durante la celebración, el auto de Star Wars se llevó el premio al mejor disfraz de los tripulantes, mientras entre los carros mejor decorados estuvieron el de Rápido y Furioso y el de los Picapiedras. Allí está viendo usted las imágenes de cómo se desarrollaba el fin de semana en Colombia este festival, el XXVI Festival de Carros de Rodillos. Y me encanta la idea de poder reutilizar estos materiales y volver la creatividad y también, por ejemplo, pasarla muy bien en familia en este tipo de eventos con materiales importantes como la madera. Así que damos a conocer estas curiosidades a ustedes esta mañana aquí en BLM Noticias. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora del día, momento de hacer la primera pausa, pero vamos a volver con más información. Nuestros compañeros siguen en las calles recorriendo distintos puntos de la ciudad capital y hay varios temas para poder compartir en un ratito nada más. Exactamente, quédese con nosotros desde ya. Gracias por estar madrugando junto con el equipo de BLM Noticias para que se salga informado de casa. Hacemos la pausa, ya volvemos en instantes, hay más información. Nuestros compañeros siguen recorriendo las calles y tenemos noticias, por supuesto, para poder compartir con ustedes en un ratito nada más. Pausa y volvemos con la información en BLM Noticias. Al regresar, tres meses pasará el expresidente Otto Pérez encarcelado en Matamoros. Próxima audiencia está programada para fin de año. Y presidenciable del Partido Libertad Democrática renovada, Manuel Valdizón, sigue sin aparecer tras la derrota sufrida en los comicios electorales. Aún mantienen esperanzas de remontar en los resultados. Pobladores de Santa Rosa rechazan reelección de un alcalde de esa localidad. Por quinto periodo denuncian fraude. Y también estaremos analizando la coyuntura que vive el país luego de unas elecciones históricas. La UNE sigue aventajando a su rival líder por unos 4.000 votos. Esta mañana analizamos el tema. Y al regresar, seguimos repasando más información del deporte. Hablamos de Rusia 2018 y las cuatro selecciones clasificadas. El cantante británico Sam Smith forma parte de la banda sonora de la nueva película de James Bond, canta el tema central. Y tal y como lo anunciamos la semana pasada, el popular representador chileno Don Francisco ya tiene su propia calle en Nueva York. Los detalles en breve. ¡Gracias! Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay, te estamos esperando. En Norma Cielo Patres. Sí hay. ¡Gracias!